En Las Plumas del Heraldo de México, la embajadora eminente Marta Bárcena nos dice que la cumbre de la Agenda 2030 es relevante, pues estamos a mitad del camino en su cumplimiento, pero el presidente mexicano no irá. Además, narra que muchos países compatibilizaron sus planes de desarrollo con la Agenda 2030, que coincide en buena medida con los objetivos del gobierno de López Obrador, pero que en el país no se hizo un verdadero esfuerzo por alinear la política interna con la Agenda 2030. Agenda 2030 República H con Sofía García. Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García, les agradezco que me acompañen hoy martes 19 de septiembre del 2023, un año sin duda que ha marcado a nuestro país cada 19 de septiembre. Tenemos mucho que hacer, mucho que recordar y sobre todo actuar, saber qué hacer. En cualquier caso de emergencia es un día que nos convoca a que hagamos esa reflexión y que sobre todo tengamos esa conciencia de esa cultura cívica. Síganos a través de nuestra cuenta de ex arroba heraldo-tv y también arroba sofigarciamx. Escríbanos al 5624104710. Recuerde que estamos en el canal 8 a través de la televisión abierta, a través de Easy en el 161 de Sky, nuestra página de Internet en el Heraldo de México y también en nuestro canal de YouTube en el Heraldo de México. Así que con la tecnología y la digitalización usted prácticamente nos puede ver en cualquier parte en donde se ubique. Y mire, ya se lo decía, a las 11 de la mañana, bueno, pues se realizó este segundo simulacro nacional 2023. Participaron 115 mil inmuebles y más de 9 millones de ciudadanos en todo el país. Aquí le voy a dar todos los detalles. Y en más información, Alan Gil fue vinculado a Proceso por su posible participación en el feminicidio de Ana María Serrano, su exnovia de 18 años, ocurrido el pasado 12 de septiembre. Y hoy aquí analizaremos a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México. Lo voy a hacer con Humberto Gutiérrez, quien es consultor en imagen pública. Y en nuestra ruta 2024, algunos senadores y diputados quieren repetir. Verónica Macías, cuéntanos, bienvenida a República H. Cuéntanos cómo están las cosas por allá, por el Congreso. En un adelantito. Sofía, muy buena noche. Pues el día de hoy les vamos a hablar sobre esta reelección tanto del Senado como en la Cámara de Diputados después de esta reforma política electoral de 2014. Y los detalles se los damos más adelante. Gracias, Vero. Ya nos contarás. Porque imagínense si un Senado repite, cuando tienen que estar seis años, van a tener 12 años. Y un diputado, ya nos contarás también a detalle, pueden repetir hasta cuatro veces. ¿Quiénes son? Aquí nos lo va a decir Vero Macías. Y en la economía de los estados, mire, le voy a contar que el Nearshoring, pues llegó para cambiar el tablero de nuestro país. Y México se ha convertido en un jugador muy importante. Es Enia Santiago, cuéntanos también de qué nos vas a platicar en unos minutos. Sofía, más adelante, el Nearshoring. Los beneficios que ha traído en la zona libre de los estados que se ubican en la frontera norte de nuestro país. Los incentivos y, sobre todo, cómo estos beneficios llegan al ciudadano a pie. Más adelante. Gracias, Jess. Más adelante nos cuentas a detalle todo esto de la economía y el Nearshoring. Oiga, pero antes de entrar de lleno a toda la información, vámonos hasta las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, cuéntanos cómo están las cosas. Porque, bueno, pues vaya que nos han sorprendido algunas fuertes lluvias. Cuéntanos, Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches. Pues afortunadamente ya ha dejado de llover en este perímetro de la zona centro de la Ciudad de México. Desde las cinco de la tarde tuvimos una severa precipitación pluvial que abarcó a partir de este punto y prácticamente hasta la zona de Héroes de Padierna. Fueron varias horas de lluvia intermitente que ha causado algunas afectaciones en los pasos a desnivel de viaducto, también de Churubusco. También hemos registrado algunos asentamientos, algunas zonas en donde se registran pues encharcamientos bastante severos estos en Avenida Tasqueña, en Avenida Miramontes y también en algunos de los desniveles de esta vialidad con rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México. Afortunadamente esta lluvia ha finalizado en este perímetro, sin embargo, la recomendación para todos nuestros amigos automovilistas, motociclistas, incluso algunos peatones y ciclistas y es que permanece el piso bastante mojado en este perímetro del primer cuadro de la capital del país. Por lo pronto, Sofía, amigos, es el reporte que tenemos, mucha precaución ya que se espera que en este y los próximos días continúen las lluvias aquí en la capital del país. Así es, mucha precaución, gracias Alan, buenas noches. Contreras al pendiente, muy buenas noches. Gracias, buenas noches y con esto arrancamos República H. Hoy en punto de las 11 de la mañana se llevó a cabo este segundo simulacro nacional. 2023 participaron 115 mil inmuebles y más de nueve millones de ciudadanos en todo el país. Vamos rápidamente a un recorrido por el país y sobre todo en estos lugares donde se llevó a cabo este simulacro. Muy buenas noches, Sofía, qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que rompimos un recorrido en el simulacro nacional. El simulacro nacional de 2023 este 19 de septiembre con una participación total de 153 mil 197 personas en un total de mil 860 inmuebles. Armando Castañeda, titular de Protección Civil, detalló que el récord anterior era de mil 30 inmuebles, pero ahora participaron dependencias públicas y privadas de 66 municipios con un promedio de desalojo de edificio de dos minutos con 15 segundos. También se realizaron ejercicios de rescate de estructuras colapsadas en un escenario hipotético de un sismo de 7.8 grados en el municipio de Bavispe, el cual también fue exitoso. Así la situación en Sonora con el simulacro nacional. En el segundo simulacro nacional de sismo 2023, el ayuntamiento de Tijuana registró un tiempo récord de evacuación de cuatro minutos con 30 segundos durante este ejercicio en Palacio Municipal. En el ejercicio participaron mil 424 personas, de las cuales mil 71 son empleados del ayuntamiento y 353 ciudadanos que realizaban algún trámite. Destacan el tiempo récord, ya que en el simulacro del 2022, el desalojo del inmueble se realizó en 5 minutos con 10 segundos. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que durante este simulacro participaron 400 mil personas y se inscribieron 6 mil 530 inmuebles. Destacó que mil 584 propiedades son de la administración pública y dos mil 235 son edificios particulares. Al sonar la alarma sísmica a las 11 de la mañana, el personal de gobierno del estado se concentró en la Plaza Sebastián Merdo de Tejada, las escalinatas de la Catedral Metropolitana y en el Parque Benito Juárez de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Lo anterior para conmemorar los sismos de los años 1985 y 2017, informó desde Veracruz, Juan David Castilla. En Jalisco, 1 millón 258 mil 319 personas participaron este 19 de septiembre en el macrosimulacro nacional con un supuesto de sismo de 7.2 grados con profundidad de 15 kilómetros, cuyo epicentro estuvo en la Sierra del Travesaño, 10 kilómetros al noroeste de Chapala, Jalisco. En el municipio de Puerto Vallarta, punto de atracción turística, se sumaron al ejercicio de macrosimulacro con un supuesto sismo de 8 grados con epicentro en Acapulco de Juárez, Guerrero. Bueno, pues vaya sorpresas la que nos ha dado ciertos sismos, porque mire, a pesar de que se tenía esta creencia de que no tiembla o no temblaba más bien en la zona norte de nuestro país, en los últimos años se han incrementado los sismos de magnitud superior a los 4 grados. Veamos. Este es el norte del país donde históricamente se creía que no tiembla, en los últimos años se han incrementado los movimientos lúdicos, incluso en una magnitud por arriba de 4 grados en la escala de Richter. Catedráticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Chihuahua desde el 2020 han alertado sobre este aumento de sismicidad en ambos estados. Si bien en esta zona del país se llegan a presentar al año entre 10 y 40 sismos, en lo que va de este 2023 Nuevo León, por ejemplo, se ha tenido un poco más de 100. Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe del Grupo de Analistas del Servicio Sismológico Nacional, precisó que esto se debe a que esa parte del territorio también acumula energía, aunque en menor cantidad que en el centro y occidente del país. En tanto, Ignacio Reyes Cortés, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, explicó que el aumento de la sismicidad en el estado se debe a un acomodamiento del Rafter Río Grande, la cual es una grieta que se extiende desde el centro de Colorado en Estados Unidos hasta el estado de Chihuahua. Sobre esto, el analista del Sistema Sismológico Nacional compartió que aunque es normal este fenómeno, hay que estar al pendiente de la distinción que forma en la tierra porque puede afectar a varias ciudades de lentidad. Asimismo, expresó que la sobre explotación de zonas de acuíferas, que además de hundimientos como los que se han dado en la Ciudad de México, también puede provocar el choque de las rocas en cuevas ante la falta de agua pueda generar movimientos en la tierra, aunque de poca magnitud. Espíndola Castro precisó que en todo el país tiembla de diferentes magnitudes y momentos del año. Por ello, lo más importante es estar preparados ante cualquier movimiento telúrico. Reporto para el Geraldo Media Group, Lisbeth Lucero. Bueno, pues resulta que Alan Hill fue vinculado ya a proceso por el feminicidio de su exnovia, Ana María Serrano, de 18 años. La jueza dictó tres meses para el cierre de la investigación, mientras que en el Congreso del Estado de México, diputados y diputadas exhortaron a la Fiscalía Estatal a investigar con perspectiva de género. Exhortamos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el realizar una investigación apegada a derecho, a los protocolos y a que se juzgue con perspectiva de género para que se castigue con todo el peso de la ley al responsable. Y justamente hace unos minutos platiqué sobre este tema con Fernando Reigadas, quien es el abogado de la familia de Ana María. Esto fue lo que nos dijo. Gracias, gracias al abogado Fernando Reigadas, quien es el abogado de las víctimas de feminicidio de Ana María, tanto de su madre como de su padre, por estar con nosotros. Abogado, buenas noches. Sabemos que, bueno, pues finalmente ya se abre un proceso contra Alan Hill, el que es el señalado como el feminicida de Ana María Serrano, y también ya se vinculó a proceso. ¿Es así? Sí, es lo mismo, ¿no? Al vincularse, ahora empieza una etapa de investigación controlada y donde se depurarán las pruebas y tendremos que obtener todas las pruebas, declaraciones ya de testigos, no sé si están en el extranjero o de alguna manera postilladas, y tener todas las pruebas para poder continuar después con la etapa intermedia, ¿no? ¿Cuánto podría durar este proceso? Y sobre todo, ¿qué dice la Fiscalía del Estado de México? Pues mira, la Fiscalía ha trabajado muy bien, han trabajado 24 horas, bueno, por toda la semana que hemos estado ahí, han estado 24 horas continuas. Ahora hay que ir acompañados con ellos y presentar pruebas y presentar un buen caso ante el juez. Además del feminicidio, ¿hay algún otro delito por el que se le acuse a Alan Hill? No, por el momento esta causa es únicamente por el feminicidio. ¿Ha tenido alguna relación? ¿Se ha presentado su familia, la familia de Alan? ¿Han tenido alguna conversación con ellos? ¿Algo que tenga que ver justo con la familia de él? No, nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Por supuesto, el chavo, el joven está ahí en la reja de... Yo digo, en el juzgado les ponen como un área blindada con vidrios donde escuchan la audiencia y está ahí el presente. Se ve tranquilo, se ve preocupado también, pero pues ahí está. ¿Cuánto tiempo podría estar preso él ahí? Después de que ya finalmente se dicte una sentencia. Pues mira, la pena desde el feminicidio, si no me recuerdo, es de 30, 70 años de prisión, hasta vitalicia, ¿no? Pues dependerá de cómo lo valora el juez, si es primo delincuente y demás. No, no, sería aventurado decirlo, pero sí tiene una pena muy importante. ¿Han tenido ustedes oportunidad de hablar con él? No, nada, nada, nada. ¿No ha tenido tampoco él alguna petición de hablar con ustedes, con la familia? Nada. No, hemos podido... Bueno, conocimos al abogado defensor y a los dos abogados defensores, pero no hemos platicado nada respecto de Alan o lo que ha hecho, o sea, no tenemos nada de información al respecto. Bueno, pues estaremos al pendiente de todo lo que suceda, pues la verdad es que ha sido un caso que ha sacudido una vez más a nuestro país. Esperemos que todo esto fluya con rapidez y deseamos que así como este, todos los demás casos de feminicidio se atiendan de manera oportuna y sobre todo que los responsables estén en donde tienen que estar abogados. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues seguiremos de cerca este y todos los casos que, por supuesto, sacuden todos los días a nuestro país. Y ya que estamos en el Estado de México, le cuento que el Congreso local reformó el Código Penal para que se pueda anular el matrimonio por violencia. Además, la víctima podrá denunciar hasta un año después de la agresión en lugar de los 60 días siguientes. Ya ve que después hay algunos jueces, no todos, pero bueno, por eso es importante la perspectiva de género, porque denuncian meses o quizá incluso hasta un año después y les dicen que por qué no hicieron las cosas de inmediato, ¿no? Porque, bueno, no se dan cuenta de todo lo que involucra justamente la violencia que se puede vivir, hasta qué grado se puede vivir la violencia en una relación, incluso a veces el temor de poder ir a hacer una denuncia. Así que, bueno, pues ya tienen hasta un año allá en el Estado de México. Vámonos a otros temas. Mire, la crisis migrante sigue en aumento, tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya son más de 12 mil migrantes que se encuentran varados. Y quien tiene toda la información eres tú, Federico Guevara, cuéntanos. Compleja la situación, se está volviendo de nueva cuenta en Ciudad Juárez, ante esta nueva oleada de migrantes que buscan llegar a como dé lugar a su sueño, los Estados Unidos. El problema es delicado, según el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, quien afirmó que se tiene estimado que hay más de 12 mil migrantes estacionados en Juárez, a la espera de la resolución de su caso. Señalo que es muy difícil determinar cuántos migrantes ingresaron durante los últimos días en la entidad, pero existen comprobación visual de que por lo menos se habla de 600 a 800 que llegan diariamente. Hace falta ver, comentó, la cantidad de migrantes que viajan en la parte superior del tren que llega hasta Ciudad Juárez. Refirió sobre su estimado de personas migrantes que se encuentran estacionados a que son más de 12 mil. Explicó que el último pico reflejado sobre el flujo fue en el pasado mes de abril y mayo, donde cerca de mil a mil quinientas personas arribaban diariamente a esta fronteriza Ciudad Juárez. Y el problema se agrava porque ya el CBP, la agencia migratoria de los Estados Unidos, ha cerrado líneas de tránsito a camiones de carga para ese personal que vigilaba y que revisaba los autobuses se pase a la línea fronteriza a vigilar a los migrantes porque no se descarta que se quiera generar esas oleadas que tratan de cruzar todos al rombo los Estados Unidos esperanzados en que se les conceda ese asilo a sabiendas de que de no cumplirlo así, pues van a ser deportados inmediatamente. Hasta aquí la información y veremos cómo se desarrolla porque mucha gente asegura que vienen más migrantes procedentes del sur del país. Hasta aquí la información. Gracias Federico. Bueno, por cierto, también hay que decir que Ferromex decidió suspender 60 trenes de carga debido a la muerte y lesiones de migrantes que se suben y con ello logran cruzar la frontera norte de nuestro país. Se trata de rutas como que se dan en Torreón, Coahuila, Irapuato, Guanajuato, San Francisco de los Romo, Aguas Calientes, así como rutas entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Y del norte nos vamos rápidamente hasta el sur porque de nueva cuenta, cientos de migrantes saturaron la Comar, esto en Tapachula, Chiapas, para pedir solicitud de asilo y avanzar así hacia su ruta al norte para cruzar a Estados Unidos. Lisette Coello, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Sofi? Muy buenas noches. Entonces, efectivamente, como lo comentamos por segundo día consecutivo, aquí a las afueras de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues nuevamente saturaron estos migrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría haitianos, cubanos y centroamericanos. Si me permites, pues vamos a hacer un poco de una toma de cómo se encuentra esta noche aquí en la Comar. Son miles, casi seis mil aproximadamente, que están a las afueras de las oficinas de la Comar y que, bueno, ellos están, pues, viendo la posibilidad de pedir asilo aquí en México. La mayoría de ellos no se quiere quedar, Sofi, la mayoría de ellos no se quiere quedar aquí en el país, sino que quieren continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. El día de ayer, pues, hubo una estampida que dejó días lesionados. Sin embargo, el día de hoy, pues, nuevamente están apostados aquí a las afueras de esta oficina, esperando a que mañana, alrededor de las ocho o nueve de la mañana, las autoridades migratorias, pues, les den cerca de dos mil pases para poder ingresar. Van pasando cincuenta haitianos y cincuenta migrantes de otras nacionalidades. Y, bueno, pues, esto es un poco lento. Se estiman, de acuerdo a los activistas, que hay más de cien mil migrantes, no solamente aquí en Tapachula, en la frontera sur, sino en todo el estado de Chiapas, que están parados, te repito, pidiendo estas solicitudes de asilo a la Comar. Este sería el reporte que tenemos hasta este momento, Sofi. Gracias, gracias, Lisset. ¿Me estás diciendo cien mil, entendí bien, cien mil migrantes que están ahí en Chiapas? Así es, seis mil tan solo están apostados aquí a las afueras de la Comar, pero en general son cien mil los que están en todo el territorio chiapaneco, tratando de salir, por supuesto, de México e ir camino a los Estados Unidos. Bueno, pues, esperamos que pronto resuelvan su situación migratoria. Gracias, gracias, Lisset. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Vámonos a otros temas que tienen que ver con la economía en nuestro país. Hoy tenemos aquí la participación de Yesenia Santiago, quien nos va a platicar, Yes, sobre el llamado nearshoring y también, pues, cómo ha impactado en nuestro país. A ver, cuéntanos cómo están las cosas y cómo cambia el tablero a propósito de estos temas. Hola, Sofi. Muy buena noche. Como te adelantaba al principio del programa, los municipios de la zona libre de la frontera norte del país son los más beneficiados por el nearshoring. Este fenómeno que vino a cambiar el tablero del juego comercial, ¿cómo lo hizo? Pasamos de la globalización, en el que cualquier empresa podía localizarse, en cualquier parte del mundo y así pasar sus productos al país destino donde desea comercializarlos. Pero entonces nos dimos cuenta que era demasiado complicado o que implicaba gastos diferentes para enviarlo. Y entonces llega la pandemia y hace entender que el nearshoring es localizarse en lugar estratégico para llegar a tu principal socio comercial. En este caso, Estados Unidos, que es prácticamente de la mayoría de todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque tiene 331 millones de habitantes. Y de ellos, lo más importante, 70% pertenecen a la clase media con poder de compra. Y México, que es vecino de Estados Unidos. Y esta cercanía lo hace el rey del tablero que beneficia principalmente a estos estados que yo te comento, que son seis. El primero es Baja California. Y en este estado, por ejemplo, en ciudades como Ensenada, en Mexicali, playas del Rosarito, Tecate, como las que ves tú aquí, pues precisamente es donde se ha incentivado y que ha habido beneficios importantes de los que te voy a seguir hablando. Está Sonora también, Agua Prieta, Altar, Caborca. Otro de los estados que también ha sido bastante beneficiado por este tema es Chihuahua. Y justamente en Ciudad Juárez es una de las ciudades donde más se ha sentido y en el aspecto de la construcción, te voy a profundizar más adelante. Coahuila, Enacuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava Ocampo, Piedras de Negras, Zaragoza. Un estado más es Nuevo León, donde, por cierto, se tiene la inversión de Tesla, que se anunció hace unos meses. Y bueno, es importante que sobre todo resaltemos que estos estados, Tamaulipas como último, pues han tenido beneficios importantes tanto para la construcción como para el desarrollo económico, pero sobre todo para el ciudadano de a pie. Vamos a ahondar más en ello, pero antes vamos a escuchar a Iván Sosa, quien es CEO de Dinero en Acción, y nos va a dar más detalles de cómo funciona el Nearshoring. Llega la época del COVID, llega la pandemia, y nos inmovilizaron más de dos meses. El comercio mundial tuvo que replantearse cómo venderle a la principal aspiradora del mundo, Estados Unidos. En ese sentido, las grandes empresas que antes tenían sus fábricas fuera del continente americano, regresaron, en este caso, al norte del país, aquí a México, y vuelven a reconfigurar el tablero del comercio mundial llamado Nearshoring, como lo conocemos hoy en día. En 2019 se crea el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, que antes, en la administración de Enrique Peña Nieto, se llamaba Zonas Económicas Especiales. El primero de 2019 cambia este nuevo nombre, pero también entran incentivos fiscales importantes para que las empresas se localicen en estos 43 municipios en los seis estados de la República Mexicana. Algunos de ellos, reducción del pago del IVA a 8% y del impuesto sobre la renta a 20%. También el incremento del salario mínimo regional al doble, que son 312.41 pesos, y la homologación del precio de la gasolina con Estados Unidos para que el transporte cueste lo mismo, tanto en la frontera con México como en la frontera con Estados Unidos, y ahí se vaya equilibrando un poco la balanza. Ahora, ¿la instalación de estas empresas qué llevó a esa zona? Lo importante es que se beneficie a la población y al parecer el New Shoring lo está logrando. ¿Cómo? Ha habido una mayor construcción de espacios industriales. Una vez que estas empresas vienen y se localizan en los 43 municipios, se dan cuenta que ya no hay suficiente espacio para ubicarse y para poder trabajar en estas naves industriales. Entonces, empiezan a generar más. ¿Qué nos trae un segundo punto? Más dinamismo al sector de la construcción y, por supuesto, la compra de más material que se necesita en la zona. Y como consecuencia del primero y segundo punto, un alza en la generación de empleo que va a traer, por supuesto, beneficios importantes para la población. Ahora, con estos datos, y este acá que no se me puede pasar, el segundo trimestre de 2023, 152% de las zonas industriales en Ciudad Juárez se vio con un aumento. Imagínense, 152%. Local, por supuesto, está teniendo grandes beneficios para todos ellos. Ahora, el ciudadano a pie. ¿Cómo va a vivir todo esto? ¿Cómo va a beneficiar a su bolsillo? Escuche. Que empiezan a incrementar los sueldos y empiezan a incrementar también la base de empleos directos e indirectos porque tienen que construir mayores naves industriales, inclusive mayores viviendas para los que van a trabajar en estas nuevas empresas. Eso significa mayor consumo, mayor potencial de compra para los mexicanos que vienen a estas zonas y eso significa también un dinamismo económico a nivel nacional. Algo irónico es que desde 2018, cuando entra la política federal del presidente López Obrador, se entiende, debido sobre todo a las dos obras insignia que se ubican ahí, que es la refinería de Dos Bocas y también el Tren Maya que llega a la península, es que el beneficio, la inyección de dinero más importante sería al sureste de México. Sin embargo, no se esperaba que la pandemia viniera a cambiar todo este tablero y se esperara una importante inversión en el norte a través del nearshoring con la relocalización de estas empresas y así generar un equilibrio de la balanza en términos de inversión. Y lo más importante, que le vaya bien a los ciudadanos porque si hay inversión en todas partes, pues nos va bien a todo el mundo. Y bueno, esto es lo más importante ahora que se tiene el nearshoring. Sofi, vuelvo contigo. Gracias, gracias, Jess. Y te esperamos aquí el próximo jueves, así que para seguir hablando de la economía en la República. Y bueno, pues con esto nos vamos rápidamente a un corte. Al regresar, vamos a platicar aquí, vamos a analizar a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, y nos vamos a ir también a nuestra ruta 2024. Quédese con nosotros, no se vaya. Tenemos mucho más información. Regresamos. República H con Sofía García. Imagina estar cara a cara con el legendario Tom Brady, Arturo Elías Ayub, Tom Bileu, Vilma Núñez, Dan Walker, Fernanda Familiar, y más de 30 speakers en XMA Heroes and Doers. No dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu vida. Inscríbete ahora y asegura tu lugar en nexma.com.mx. Nos vemos en XMA. Con Morena, la Ciudad de México se transforma. Hoy se invierte en el mejor transporte público donde más se necesita, con proyectos de movilidad innovadores y sustentables como el Cablebus y el Trolebús Elevado, reduciendo a la mitad los tiempos de traslado de millones de personas, además de la inversión histórica para modernizar la línea 1 del metro y la renovación de las unidades de RTP, Trolebús, Tren Ligero y Metrobús. Morena, la esperanza de México. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH, defendemos al pueblo. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeado, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La información que se procesa en el entorno virtual resulta fundamental para la vida diaria y el desarrollo nacional. En la Cámara de Diputados, creamos la Ley Federal de Ciberseguridad que define políticas públicas, una estrategia nacional y un catálogo de delitos virtuales y sus sanciones. Así salvaguardamos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información en México. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Explora los tesoros de Mérida en sus barrios mágicos. Descubre la magia de la ermita, San Sebastián e Ixcalachén. Un viaje por la cultura, la historia y las tradiciones. Disfruta la calidez de su gente. Despierta tus sentidos y visita la joya de Yucatán. Ayuntamiento de Mérida. Arrancamos Ruta 2024. La Ciudad de México cambiará de gobierno. Se renovarán las 16 alcaldías y el Congreso capitalino. Por eso, recorreremos la ciudad de Tumán. Para darte a conocer las propuestas, candidaturas y lo que hacen los partidos políticos rumbo a la elección. Esto es Ruta 2024. Nuestro objetivo, encontrar la verdad. Y en su búsqueda, no siempre vamos a estar de acuerdo. En este programa, hablaremos de lo que más nos preocupa y de lo que más nos interesa, con un mosaico de diversas opiniones. Y así, puedas formar tu opinión. Yo soy Luis Cárdenas. Y esto es Contra Cara. Aquí, en El Heraldo Televisión. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon. ¿Por qué nada más hemos visto Estados Unidos y tenemos tratados de libre comercio con otros países y también acuerdos comerciales con otros países? Sí, por supuesto. No hay que olvidar que México tiene una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Juntos, estas economías conforman más o menos el 70% del PIB mundial. Entonces, el acceso a mercados que tenemos es inigualable. O sea, muy pocos países en el mundo tienen ese tipo de acceso. El tema es cómo lo aprovechas. Y de alguna manera, lo que sucede en México es inevitable. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Más del 80% del comercio se va a Estados Unidos. Inclusive antes de que tuviéramos el Telecan, ya estábamos alrededor del 86% de nuestro comercio se localizaba en Estados Unidos. Y conforme siga creciendo este país comercial, pues México hoy ocupamos el primer sitio como país socio de comercio de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las baterías de las empresas exportadoras, digamos, están enfocadas a Estados Unidos. Eso es inevitable. Lo que sí es que debemos encontrar la manera de diversificar. Es decir, por ejemplo, si tú puedes evitar algunos de los obstáculos estructurales, que por ejemplo te impiden exportar productos frescos del sur sureste de México a Europa, a través de los puertos del Golfo, entonces vas a tener una mayor capacidad de aprovechar los tratados. Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión. Soy Darío Célis y te espero de lunes a viernes a la una de la tarde en Tiempo de Negocios, en donde encontrarás la información más importante de negocios, economía y finanzas, aquí por Heraldo Televisión, en el Canal 8 de Teleabierta. Continuamos, República H con Sofía García. La familia de Heraldo Media Group está de fiesta, ya que de acuerdo con información de Comscore del mes de julio, somos el grupo de medios digitales más visitado de México. Seguiremos trabajando para ofrecerte el mejor contenido de calidad. No olvides seguirnos y recuerda que nos encanta que nos visites. Te esperamos de vuelta. Bueno, vámonos a otros temas. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, ya le decía que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, bueno, pues nombró a tres integrantes más de su gabinete. Paulina Moreno García será la nueva titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Jesús Masalara en la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y Trinidad Franco Arpero en la Oficialía Mayor. Ahora, a cinco días de que rindió protesta como gobernadora constitucional del Estado de México, el 42.9% dijo tener muy buena opinión de Delfina Gómez y el 20.5% una buena opinión. Esto fue lo que arrojó la encuesta publicada en el Heraldo de México en colaboración con Poligrama. También se destaca que el 17.2% tiene una mala opinión y el 19.4% muy mala. Así llega, llega con muy buenos números Delfina Gómez. Y bueno, sobre las expectativas que se tiene sobre este nuevo gobierno, el 59.7% respondió que tiene buenas expectativas de este nuevo gobierno y bueno, pues lo que esto implica. Y también el 25.0% dijo que tiene malas expectativas. El 15.3% dijo que definitivamente no tiene ninguna expectativa sobre este nuevo gobierno. Pero sobre continuar con el trabajo de Alfredo del Mazo, el 43.2% dice que debería darle continuidad. Sin embargo, esto es importante, el 56.8% dijo que las cosas deben ser diferentes. Y cómo no, si justamente hay un cambio radical en este gobierno cuando hablamos de que es la primera vez que llega la oposición y llega una mujer a encabezar este gobierno. Y sobre los temas en los que debería enfocarse, hablan de inseguridad, que está en primer lugar, empleos en segundo y servicios de salud está en tercer lugar. Sobre si debería hacer equipo con el presidente López Obrador, como era de esperarse, claro que es lo que le da un plus a esta buena combinación, a esta buena relación. El 73% dice que sí debería hacer equipo con el presidente López Obrador y el 27.0 dice que no. Así las cosas en esta encuesta publicada el día de hoy con el Heraldo de México y también Poligrama. Pero, ¿cómo es más allá de estos números? Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, agradezco que esté con nosotros otra vez. A Humberto Gutiérrez, quien es consultor en Imagen Pública Estratégica, porque además, tengo que decirle, Humberto, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bueno, coincidimos en un foro en donde se llevó a cabo previo a las elecciones allá en el Estado de México y tuvimos la oportunidad de conocer a la maestra Delfina más de cerca. Pero bueno, en el análisis, tú eres el especialista. Cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar? Sí, vamos a ver el análisis y aprovechando esa coyuntura, porque la conocimos y además la conocimos en un contexto un poquito fuera del evento tradicional de corte que la protege y le hacíamos preguntas en donde tenía que contestarnos rápido, ¿no? Sí. Será muy rápido, muy ágil y la verdad es que es otro gran personaje que tenemos en esta función y pues hay que analizarla, hay que ver qué pasa. Y recién llegada, ¿con qué vamos a empezar? Con... Sí, con el estilo, ¿no? Estilo personal. Vamos a empezar con el estilo personal, que es un estilo natural. Si se acuerdan, y si han estado siguiendo las diferentes cápsulas y análisis, este tipo de estilos en materia política no es el más común. El más común es el tradicional. Digamos que es el estilo cerradito, encaja. Y el caso de Delfina es un caso interesante porque es muy natural en su forma de vestir. Colores sencillos, poco contraste, no utiliza demasiados colores, demasiadas prendas. No es tan protagonista en ese sentido, ¿no? Exacto. De hecho, generalmente la vemos con pocos accesorios. Fíjense en estas fotos, en estas imágenes. Sí utiliza accesorios, pero son accesorios pequeños. Pequeños. Discreta. Exacto. Muy discreta. Incluso cuando utiliza un accesorio un poquito más llamativo, aún en esos no es tan llamativa. Entonces se mantiene en un estilo natural que va a tener mucho que ver con el mensaje que va a comunicar, que eso es lo interesante. Que a eso vamos. A eso vamos. Vamos a ver el mensaje a comunicar, a ver qué quiere decir en tu análisis. Sí, a ver qué quiere decir a través de la imagen, porque eso es lo importante. Lo de menos es si le va, no le va. Lo importante es el mensaje. Y en ese sentido podríamos decir que Delfina es congruente. Es bueno, malo, es congruente. Entonces impacta, e impacta de manera positiva, porque el mensaje es de sencillez. El estilo natural ayuda con esta parte. Es como dices, es congruente. Sí, es congruente. Con lo que dices y cómo es. Y seguramente para la gente, y de hecho en encuestas de percepción de repente ves que la gente la aprueba. Dice, hay aprobación, hay aceptación, porque es congruente. Entonces esa sencillez y el mensaje del estilo natural van muy de la mano. Que sigue, a qué vamos. Vamos al posicionamiento. Vamos a ver, justo lo acabamos de ver, ¿no? Cómo va y cómo está Delfina Gómez. Y en ese sentido del posicionamiento, podríamos decir que tiene un buen nivel de posicionamiento. Evidentemente el posicionamiento puede ir creciendo en materia de cuánta más gente te conozca y te conozca favorablemente. Decimos mucho de la marca personal que depende mucho de cuánta gente te conoce y qué tan bien te acepta. Ahí podríamos decir que en las dos va de gane. Es decir, tiene unos pasos caminados, la gente la conoce, la gente la acepta, y en la medida en la que más personas la conozca, tendremos que buscar también que la aceptación sea en esa misma medida. Pero creo que tiene un muy buen nivel de posicionamiento. Redes sociales. Vamos a ver a sus redes sociales. ¿Cómo le va a Delfina Gómez en sus redes sociales? Me llama la atención porque el tema de las redes sociales en el caso de Delfina es un caso interesante porque no se mete tanto. Es decir, no es el típico caso del personaje político que utiliza todos los días las redes sociales, analizábamos de repente a otros personajes. Algunos personajes que además a veces hasta dices, ya por favor, ¿no? Que les puede caer bien, pero en el caso de Delfina me parecería forzado si lo hiciera. Creo que se mantiene a un pasito al lado. Seguimos con la congruencia. Seguía con la congruencia. Tiene buenos números, por ahí 200 mil, 572 mil. Tiene buenos números. Por ejemplo, en el tema de YouTube tiene números bajos, pero no es su principal red de difusión. No, o sea, en sus principales redes de difusión lo utiliza en una materia informativa bien. ¿Qué esto tendría que ver, digo, lo que tú me digas? Pero yo creo que tiene mucho que ver justo con el contacto que ella tiene con la gente, que es lo que ella prioriza, ¿no? Sin duda, sin duda. La vimos en esta toma de protesta que tuvo. Y que, bueno, la cercanía con la población creo que es lo que más le interesa más allá de esto. Pero si quieres, vemos un ejemplo de sus redes sociales. Venga, vamos a verlo. Vamos. Mira, ¿qué me dices de eso? Se sube. Me gusta. Me gusta porque hay que entender que el manejo de las redes sociales depende mucho del estilo personal. Decíamos hace unas semanas el caso de Samuel, que a Samuel le caía muy bien salir él. A Delfina le cae muy bien el utilizar este tipo de tendencias que se sube, que se mantiene actual, que se mantiene vigente, que le hicieron la animación. Pero además, ve esto, porque está padrísimo, porque yo no sé si lo alcanzan a ver ustedes en sus pantallas, pero estamos hablando, bueno, quien jugó Mario Bros. de Chiquito, yo no sé si a ti te tocó, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, pues somos de esa generación, entonces se está aplastando y está viendo cuáles son estos retos por los que va, supongo, ¿no? Sí, la seguridad. La igualdad, la inseguridad y todo este rollo. Y es ella. Exacto, es ella. Es la animación que le hicieron. Ajá. Entonces, no sé, yo puedo ver perfectamente y estoy seguro que en una junta reunión dijeron, ¿cómo usamos las redes sociales? No, es que está en tendencia a estar bailando. Y seguramente alguien dijo, a ver... No la vamos a poner a bailar. Vamos a poner a bailar. No la vamos a poner a bailar. Nadie, ¿no? Vamos a manejar bien sus redes sociales, vamos a utilizarlas como se debe, en un tema más informativo, en un tema más institucional. A veces me gustaría verla un poquito más cercana, pero con la gente lo es. Ya lo, exacto. Ya lo tiene, ya lo tiene. Si lo logras en esa parte... Que a lo mejor, que ese es el plus. Sí, 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 sí. O sea, puedes verlo ahora reflejado en las redes sociales, pero creo que tiene un buen manejo. En su discurso, vamos ahora al discurso. ¿Qué tal es Delfina Gómez? Sí, en materia de discurso, a mí lo que más me gusta probablemente de todo el personaje de Delfina es la construcción de mensaje. Me parece muy poderoso el hecho de que mantenga el mismo mensaje que se mantiene de manera federal. Es el mismo mensaje del presidente, es el mismo mensaje, es la misma estructura. ¿Y para qué le mueves? Porque además, la gente ya conoce el mensaje, la gente está muy cercana al mensaje y tiene una aprobación muy importante en todo el país. ¿Para qué te vas a salir de eso? Entonces, tiene buena estructura, tiene muy buena claridad en el mensaje, se mantiene congruente en ese sentido. Vamos a ver un poco de su discurso. Ahí va. Analicemos un poco. Es un honor y una alta responsabilidad tendir protesta ante esta soberanía como gobernadora del Estado de México. Conforme lo señala la constitución política de nuestro Estado libre y soberano, lo hago con la certeza de haber llegado hasta aquí gracias a la voluntad... Y además, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y podemos ver una congruencia total en ese sentido, ¿no? Ahí, muchas veces, la pregunta que se hace es oye, ¿tiene buenos mensajes, tiene malos mensajes? ¿En función de qué? Del mensaje que está buscando comunicar y de la línea que está siguiendo en materia política. Es un mensaje que suena partidista en el sentido del movimiento que tienen, sí. Es un mensaje de congruencia con el mensaje que tiene el presidente López Obrador, sí. Es un mensaje que está buscando cercanía y lo logra, lo consigue. A veces me gusta darle un poquito más sonrientido y charachara como la vimos. Oye, pues es que no te acuerdas que me va requete bien, que fue parte de su lema, ¿no? En la campaña, ¿cómo está? Requete bien. Sí, claro. Oye, vamos a su lenguaje corporal para finalizar. Venga, hablemos del lenguaje corporal, que es el complemento completo, digamos, en este sentido de la parte de comunicación. Usa un tono de voz agudo, no utiliza mucho modulación, pero cuando la sacamos un poquito del contexto, como nos tocó verla, o como la vemos de repente en mítines, en este sentido de que se acerca la gente, es muy relajada. La gente le pregunta cosas y bromea, cercana, agarra. Pero además escucha, ¿no? Que fue lo que nos tocó ver, que sí escucha, sí te pone atención. Y entonces, a ver, sí, sí es... Sí, y llama la atención. A mí me parece que en este tipo de personajes llama mucho la atención el hecho de ser muy agradecida. Y a la gente era muy agradecida. O sea, incluso hasta con nosotros y demás. O sea, me pareció que era particularmente agradecida. Y en ese sentido la gente lo reconoce y principalmente lo agradece. Bueno, pues ya así este análisis, tus redes sociales, para quienes quieran saber. Sí, en todos lados, no ponernos a competir con ellos, pero en todos lados estamos en redes sociales. No, 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 por supuesto que no, pero sí tienes muy buenos números. No, pero pues ellos son los que tienen que tener esos números, pero estoy como Humberto Gutiérrez y como Consejo Simag. Perfecto, muchas gracias Humberto. Muchas gracias. Gracias, seguimos. Ruta 2024 Rápidamente la Ruta 2024 Puebla es uno de los estados que va a renovar gobernatura y precisamente para eso saludo a Olga Romero García Crespo. Ella es presidenta de Morena en ese estado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Pues muy emocionada de que me hayan brindado este espacio. Les agradezco mucho y pues mandarles un abrazo, un saludo por allá para todas y todos. ¿Cómo van las cosas? Bueno, va esta ruda, una de las que están ahí con varios nombres que ya hemos incluso mencionado en este espacio, pues se han ya levantado la mano. ¿Cómo acaba de hablar la esposa del ex gobernador Miguel Barbosa y que ya también levantó la mano? Cada vez son más los poblanos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ve esta elección? Medio importante, ¿no? Y estará difícil internamente. Pues creo que es una elección por lo menos para el país por completo, pero para el estado de Puebla es una elección muy importante ya que para nosotros va a ser una elección muy grande, se renuevan todos los puestos públicos y en realidad pues sí tenemos muchos aspirantes, mujeres y hombres con gran experiencia, con gran trayectoria y que seguramente quien quede, cualquiera de ellas, cualquiera de ellos, va a ser un excelente trabajo en esta representar esta sucesión de la transformación en nuestro estado. Entonces sí es un gran trabajo, pero lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucha emoción también. Es un proceso bastante, bastante importante para nosotros. ¿Cuántos han levantado la mano? Además de los que ya conocemos, que es el diputado Ignacio Mier, también el senador Armenta, ahora hablábamos de la esposa de Miguel Barbosa, bueno, la viuda de Miguel Barbosa y incluso, bueno, de Morena, no de la oposición. ¿Quiénes más están? ¿Cuántos más tienen hasta el momento? Bueno, tenemos al senador Alejandro Armenta, tenemos a una secretaria, nuestra secretaria de Bienestar, a la secretaria Liz, tenemos también al delegado de Bienestar, a Rodrigo Abdala, tenemos al ex secretario de Gobernación, a Julio Huerta, tenemos a nuestra ex secretaria, porque acaba de renunciar, de Economía, Olivia Salomón, vaya, sí, creo que son 10 en total, y pues de estos 10 tendremos que llevar a cabo, después de los registros, tenemos una sesión del consejo estatal, en donde saquemos cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, entonces sí va a ser una sesión del consejo, claro, importante, donde tendremos que evaluar a cada uno de ellos, y someter a esta votación, va a ser un proceso difícil, para cada uno y cada uno de los consejeros, pero... ¿La definición cuándo se tendrá? ¿El día clave? ¿Cuándo ya sabremos el nombre de esta persona, que encabezará la coordinación? El 30 de octubre, el 30 de octubre, sí, así es. Perfecto, bueno, pues si le parece, estaremos en contacto permanente, platicaremos con todos ellos, este es un espacio abierto y plural, para platicar con todos y cada uno de ellos, y ellas, para que aquí, bueno, nos cuenten por qué tienen ganas, así, de estar allá encabezando esta coordinación, por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Sofía, y aquí estoy para servirles, y de verdad que les agradezco mucho el espacio, y estaré pendiente para seguir platicando. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, pues así las cosas, oiga, ya le contaba de que, bueno, pues en esta, en esta ruta, ya hay algunos legisladores, tanto senadores como diputados, que quieren repetir, y estar ahí, permanentemente, por lo menos 12 años. Cuéntanos, cuéntanos, Vero Macías, tú que sabes muy bien cómo está el tejimaneje, allá del Congreso, de qué se trata. ¿Cómo estás? Sofía, pues como lo dijimos al inicio de este espacio, pues será la primera vez que los senadores de la República, pues se van a reelegir esto derivado de esta reforma del 2014. Comentarte que serán cerca de 30 los senadores que van a aspirar por una, pues por un cargo de elección popular en sus estados, y por lo menos 80 van a optar por esta figura de la reelección y ocupar esta, pues esta curul por 12 años. También decirte que, pues ellos serán electos hasta por un periodo consecutivo, dos periodos consecutivos, es decir, los 12 años como máximo para ocupar este cargo de senadores de la República. Comentarte que platicamos con el senador Julen Rementería, que él es coordinador de esta bancada del PAN, y esto fue lo que nos comentó por parte de su bancada. Pues hay casos que en lo particular no me gustaría mencionar los nombres, porque pues ellos tendrán que anunciarlo cuando lo tengan que anunciar, ¿no? Entonces, pero evidentemente hay personas que están en la disposición o en la intención, mejor dicho, de participar en sus diferentes estados, o a lo mejor participar nuevamente en el Senado, cada quien trae su proyecto. Sofí, son 128 los senadores en la Cámara Alta, que ellos son 64, son electos por mayoría relativa, es decir, por este voto popular, 32 son por el principio de primera minoría, y 32 pues son por el principio de representación proporcional. Todos ellos son aptos para reelegirse. ¿Quiénes aspiran, Berito? Acuérdame, ¿quiénes aspiran por lo menos para repetir de Morena? ¿Ya tienes algunos nombres? Yo lo sé. Sí, son 60 los senadores de Morena, y 40 al menos de ellos van a buscar esta reelección. Algunos de ellos son Cristóbal Arias, Primo Doté, José Ramón Enríquez, José Ramón Gómez Leal, Napoleón Gómez Urrutia, y Maribel Villegas. Aún faltan algunas definiciones. También decirte que por parte del PAN, por lo menos son nueve de estos 20 senadores los que están buscando la reelección. Entre ellos se encuentran Gina Cruz, José Alfredo Botello, Minerva Hernández, Juan Martín del Campo. También decirte que por parte de Movimiento Ciudadano, se estima que sean al menos nueve de estos 12 senadores que quieran nuevamente este escaño. También decirte que por parte del PRI son por lo menos siete los que aspiran a repetir este cargo. Ellos son Manuel Añorbe, Carlos Aceves, Claudia Anaya, y Mario Zamora. Lo que queda de la bancada del PRI. Así es, porque varios ya renunciaron. También decirte un dato importante es que el INE todavía no ha emitido estos lineamientos para la reelección en el Senado de la República. Esto nos comentó la senadora Kenia López Rabadán, porque muchos todavía se están esperando a estos lineamientos y en caso de que pues cumplan con los requisitos decir y levantar la mano. Respeto y reconozco el trabajo de muchas de mis compañeras y de mis compañeros. Y una vez que ellos lo decidan y una vez que se definan los lineamientos por la autoridad electoral, pues seguramente sabremos quiénes aspirarán a la reelección. Sofi, decirte que mientras que en la Cámara de Diputados, pues esta será la segunda vez que se van a reelegir. Ellos lo pueden hacer hasta por un periodo de cuatro veces consecutivos. Es decir, también estarían ocupando esta curul en 12 años consecutivos. Los senadores son dos periodos, pero ellos tienen, son seis años, también es el mismo periodo, 12 años en total. Decirte también que en el proceso electoral del 2021 estaban buscando esta reelección 434 legisladores, pero el Consejo General del INE solo avaló 213, y de ellos solo 139 logró pues llegar a esta curul nuevamente en San Lázaro. Y finalmente decirte que pues todavía los requisitos para poder reelegirse varios de ellos, pero la militancia es uno de los más importantes y pues varios senadores renunciaron a la militancia y pues no van a poder reelegirse, pero eso será estudio en nuestro próximo espacio aquí. Y bueno, aquí te vemos el jueves y nos sigues platicando de lo que se trata en este o en esta parte del legislativo y sobre todo, bueno, pues 12 años. Imagínense estar 12 años ahí en el Congreso. Pues qué decir. Gracias, Vero. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también a todos ustedes por haber estado aquí en República H. Lo espero mañana a las 8 por el 8 aquí en el Heraldo Televisión. Escríbanos, quédese con el referente y mi compañero Javier Solorzano, que ya llegó y ya sabe muy a su estilo, como siempre, el análisis de la información. Hasta mañana. Desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en TUL, todos la pasan mejor. Encuentra todo lo que necesitas en nuestra app. Vas tranquilo cuando pides por TUL. Samuel tiene un año de edad, está gravemente desnutrido y como él, hay millones. En el mundo, más de un millón de niñas y niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición. Pero hay una simple solución que con tu ayuda puede salvar vidas. Sobres de alimento terapéutico listos para comerse con las vitaminas y nutrientes necesarios para recuperar a niñas y niños de la desnutrición en pocas semanas. Con solo 10 pesos diarios estarás entregando 42 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan. Llama al 5544284433 o dona en unicef.org.mx. Ayuda a UNICEF a salvar millones de niños de la desnutrición. Cada segundo que pasa, hay un niño más como Samuel en riesgo de morir. Por favor, hazte socio ahora. En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones de artefactos navales. Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera. Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación. Acércate a tu capitanía de puerto. Todos los trámites y servicios están a tu alcance, porque en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Este miércoles, en el estilo de Paulina Bascal, ¿te sobraron papas a la francesa? Bueno, pues te enseñamos a sacarles provecho preparando una original tortilla española. ¿Tienes verrugas? No te preocupes, deseaste de ellas con los tips de nuestro especialista. En la cocina prepararemos una deliciosa paella con la única internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Todo esto y más al estilo de Paulina Bascal, 11 de la mañana, por Heraldo Televisión. Arrancamos Ruta 2024. La Ciudad de México cambiará de gobierno. Se renovarán las 16 alcaldías y el Congreso Capitalino. Esto ha sido una presentación de Now Media Network. Todos los derechos reservados. En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. Los derechos de los niños y adolescentes. Algunos de los resultados son que a nivel salud serán más propensos a desarrollar enfermedades. ¡Adiós!